La confianza de cubrir tus sueños, bienvenidos al Sorteo Loto. En Loto tenemos la suerte de premiar a miles de hondureños que han confiado y han convertido sus sueños en realidad. Qué alegría es ser quienes lleven la suerte hasta sus casas hoy martes 11 de febrero del año 2020, cuando el reloj ya está marcando las 3 en 4 de la tarde. Jugadores damos inicio multiplicando su dinero 4 mil veces su inversión con premiados y mil veces compres mix. Suerte por que conocemos el primer número ganador, primer dígito. 1, segundo dígito, atentos. 9, primer número ganador, 19. Conocamos el segundo número ganador, primer dígito. 2, segundo dígito, suerte. 3, segundo número ganador, 23. Reitero con gusto los dos números ganadores, 19 y 23. Jugador, sería usted con 100 mil empiras. Así es, porque es lo que usted estaría ganando si aciertan nuestros 3 números ganadores de Pega 3. Así que atento y con su boleto en marco, reconocemos el primer número ganador. Y este es el 62. Segundo número, suerte. 50, tercer número ganador. Y este es el 02. Reitero con gusto los tres números ganadores, 62, 50 y 02. La esperanza no es un sueño, sino una forma de hacer de tus sueños una realidad con la diaria. Jugadores, por antes de conocer el número ganador para esta tarde, les comento que en el sorteo de las 9 de la noche, el número ganador fue 01 con su símbolo de sueños pies, con el que se pagaron más de 4 millones 200 mil empiras. Muchas felicidades. Ahora sí conocemos el primer dígito. 9, segundo dígito. Atentos. 0, número ganador para la diaria 90 con su símbolo de sueños Lenz. Otros números que le relacionan son el 77 y el 83. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en la frente. Mucha suerte, jugador, si usted invirtió para más uno. Y este es el 3, número ganador para la diaria 90 con su símbolo de sueños Lenz. Y por Amazon, 90 más 3. Muchas felicidades. Jugadores, finalizamos esta emocionante tarde recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como Arroba Honduras. Agradeciendo su fiel sintonía, les deseo una linda tarde. Agradeciendo su fiel sintonía, les deseo una linda tarde.